La Gaita de Gibraltar La Gaita de Gibraltar La Gaita de Gibraltar Pero en el campo es un competero a comenzar, mi competero a comenzar Vivir con esta humildad, yo vengo de ensaladillo Pero este matamartillo no muere de callos Oye amigo, entraero, hermano de Gibraltar Si yo me pongo a cantar, aquí mil por los entierros Oye amigo, entraero, hermano de Gibraltar A ganar este cadeo, canchando yo lecho el león Se llama mamá, el don de Santa Lucía Nos mande San Juan de Dios, con cualquiera de los dos Por mi madre que fue el día Nos mande San Juan de Dios, con cualquiera de los dos Y ayer con la mano, de la mano, de la mano A de trescientos años de historia Queda el salariño y no te está en el emperón Que los galleos se creen en vuelo Suente el carero, con la mesa La mano, de la mano, de la mano, de la mano Y ayer con el rey, mi rueda A con la mano, de la mano, de la mano A de trescientos años de historia Y le temblamos a la diálogo Y patas para arriba del emperón ¡Porque el careo se va a parar!